Buenas, buenas, buenas. Arranca Minuto Racing, el lugar donde en 60 segundos te vas a enterar la mejor información de la academia. ¿Te lo vas a perder? ¡Dale! Juan Antonio Pizzi volvió a probar a los mismos 11 de cara a la semifinal contra Boca por la Copa de la Liga. De corrido, Chila Gómez, Iván Pijud, Leo Sigalli, Neri Domínguez y Lucas Orban, Lolo Miranda, Aníbal Moreno, Piatti, Chan Kalay, Zitanich y Copetti. 4-3-3 para enfrentar al equipo de Miguel Russo. Juan Cáceres muy al límite, no llegaría el lunes, por eso va Pijud. Y ahí parece que hay un tirón de orejas para Julián López que ni siquiera viajaría a San Juan. ¿Qué es? ¿Tirón de orejas? ¿O es cierto que presentó algún dolorcito estomacal y eso lo hace quedar acá? Yo me voy. Y el último, como ya les digo, te apaguen la luz.